Seis minutos, ocho grados de temperatura, ¿cómo cumplió? Dijimos de siete a nueve, estamos en ocho grados, un frío... Tantita. Tremendo, por Dios. Bueno, se viene un nuevo espectáculo a nuestro país, increíble, precioso, y novedades para esto, nos cuenta Cami, contanos Cami. Qué lindo espectáculo, aparte. ¿Y en qué lugar? Chicos, hace... Sí, el lugar impresionante, ni que hablar, que la Antel Arena viene proponiendo unos espectáculos increíbles, pero llega por primera vez Uruguay, Ovo, de Cirque du Soleil, y estamos con Nicolás, de Canadá, que es parte de esta aventura que me contaba, que hay 24 nacionalidades dentro de un espectáculo, de estas dimensiones, que no van a poder creer lo gigante que es. Bueno, primero que nada, bienvenido a Uruguay. Muchas gracias, muchas gracias, me gusta mucho Montevideo. Y a nosotros nos gusta mucho también la propuesta que traen. Han girado por millones de países con este show. Sí, yo hace tres años y media que yo giro con Ovo, y fuimos como a 15 países. Entonces, a veces cambiamos de ciudad cada semana, a veces dos semanas, como aquí estamos aquí por dos semanas, lo que me gusta mucho. Y sí, fuimos en Europa, en los Estados Unidos, Canadá, fuimos a Paraguay, a Argentina y ahora en Uruguay. ¿Cómo es la vida así del circo, de una gira? ¿Se instalan en un país? ¿Van conociendo distintas ciudades? Vivimos con nuestras maletas, viajamos con dos, cada persona puede tener dos maletas solamente. Es una vida muy especial, que ahora es como normal para nosotros. Pero sí, vivimos en hoteles y cambiamos de ciudad, de país todo el tiempo. Y tenemos que adaptarnos a una nueva realidad, casi muchas veces por meses y adaptarnos. Hacen como tres meses de gira y después vuelven dos semanas a sus países o se quedan viajando. Sí, somos todos lejos de la familia y Ovo es como nuestra nueva familia. Somos 100 personas girando todos juntos y casi todo el año somos juntos. Hacemos, sí, como dos meses y media, tres meses juntos y después vamos a la casa. Y vamos a la casa como cuatro veces por año solamente. Nicolás, ahí estamos viendo el armado increíble que está trabajando muchísima gente aquí en el Antel Arena para este espectáculo Ovo, que se estrena mañana y es para toda la familia. Sí, seguro. Es un espectáculo para toda la familia. Tenemos 50 artistas que van a hacer muchos actos de circo diferentes. Es un espectáculo con muchos colores. Es muy, muy, muy dinámico, muy divertido también y muy impresionante. Actos de circo que son muy diferentes cada uno y estoy seguro que la gente aquí en Uruguay no han visto antes. ¿De qué se trata? Ovo es la historia de una comunidad de insectos. Ahora nuestros 25 están construyendo la colonia, la casa de los insectos. Viven juntos, todo se pasa bien, pero un día hay este extranjero, una mosca azul que viene con su huevo sobre su espalda y eso disrupta completamente la armonia de la colonia porque él es diferente y en esta comunidad son diferentes insectos, pero no saben si quieren aceptar un nuevo otro tipo de insecto. Y también es una historia de amor. Él se enamora de la mariquita de la comunidad y vamos a ver si esta historia de amor va a funcionar o no. Se entiende de verlo, digamos, o sea, los niños vienen y se cuelgan también con lo que pasa, con lo que ven. Sí, claro. Y me gusta mucho con este show que es como una historia de aceptación, de diversidad y de aceptación, pero no pienso que los niños van a ver eso, pero van a divertirse mucho con los colores, los actos, los vestuarios que son muy impresionantes. Y los adultos se llevan ese mensaje de la diversidad y de la aceptación. Para cerrar, me gustaría preguntarte, las personas que conforman el show, digamos, la parte del espectáculo en vivo de Ovo, ¿quiénes son? ¿Son acróbatas? ¿Son bailarines? Son los mejores por todo el mundo y hay muchos artistas que eran atletas antes, que hicieron los olímpicos o competición de nivel internacional. Hay bailarinas, gente que viene del teatro, hay diferente profil, hay gente que son de circo tradicional, que crecieron en familia de circo, pero la mayoría son atletas. Buenísimo, ya me muero ganas por estar mañana en el estreno aquí en el Antel Arena desde el 4 de julio, perdón, ya se me queda, qué rápido pasa el tiempo, 4 de julio y 14 de julio. Nicolás, un cra, espero que les guste mucho Uruguay, que el público se porte espectacular, así vuelven pronto con otra propuesta también del Circus Soleil. Muchas gracias y sí, tienen que venir a ver el show. Vamos a venir, por supuesto, y es un espectáculo para toda la familia. Recuerden que a veces uno dice, bueno, capaz no es para los más chiquitos, los menores de dos años no pagan en trás y seguro que les gusta también el show. Sí, van a querer el show, por supuesto. Yo lo vi como 300 veces probablemente y todavía me gusta. Y cada vez te gusta más. Muchas gracias, seguimos con ustedes, chicos. Qué bueno, qué bueno. Una linda propuesta para esta vacación es preciosa, la verdad. Hablando de lindo. Bueno, hablando de talén.